bienvenidos a todos un día más ágil y rap mental ya calentamos la semana pasada con el análisis de la fms internacional pero ya empieza lo bueno ya empiezan las entrevistas y empezamos con un invitado lujo pero antes que nada vamos a presentar al equipo cristina qué tal estás encantada encantada estar aquí estoy incluso diría que nerviosa yo estoy emocionado porque no todos los días se tienen invitados de este tipo nos hace mucha ilusión además en este equipo hemos hablado bastante de él entonces muy fans muy fans también tenemos en cabina andrea como siempre la técnica a mario que luego tendremos por aquí dentro y nuestro queridísimo dani que hoy está un poco chascado de la voz y ya veremos y luego le convencemos en calidad de supervisor ha venido en calidad de técnico pero bueno no nos enrollamos más vamos a presentar aunque no hace falta mucha presentación para un bicampeón de red bull una leyenda de fms un todo un referente en resumen rap pepe grillo qué tal estás bien bien hermanito agradecido igual por la invitación y venir a conversar y pasarlo bien agradecido a nosotros que encima estás desplazado hasta aquí que no estás no estás muy cerquita que se diga el esfuerzo de venir eso es muy de valorar porque nos va a dar aquí una charla interesante y totalmente es de valorar para empezar ya he visto en algunas entrevistas tuyas que tú hay que ya y pepe grillo viene por la conciencia yo quería saber quiénes han sido tus referentes tus raperos más que más te han influido en este sentido de rap conciencia la verdad es poco rap el que escuché hermano en mi infancia yo creo que más de grande conocí lo que lo que era el rap escuchaba no sé los retcos de ese estilo más y boricua tempo viendo todo eso y de hecho ellos no son para nada consciente hermano pero nada o sea yo creo que por lo que estaba viviendo en la vida que como que salió ya rap consciente y todo pero tampoco es como lo que me sigo dedicando hoy en día sino que que fue fue la vaina el momento yo creo que pero como referente por decirlo así podría decir que mantoy un escritor chileno fue el que más el que más me motivó a seguir ese camino bueno es típico todos empezamos a escuchar rap por gente que hacía rap más normal digamos no tan profundo bueno queremos ir un hotel a la pregunta típica la clásica es chile el país más rapero y por qué por qué tiene este aura de país yo creo que el país que más se apasiona con el rap quizá en cuanto a no sé no es tan extraño ver gente mayor igual escuchando rap o niños muy pequeños o ciudad donde vaya hay alguien grafiteando hay gente bailando break o lo que sea entonces en todas las ramas yo creo que que más que ser el país más rapero el país más underground todavía donde se ve todavía y se vive de otra de otra manera el rap a como en otros países hermano entonces yo creo que de ahí viene la fama del país más rapero porque la mayoría todavía se viste a ancho todavía está ese estereotipo de que para ser rapero bien ancho bien underground así que bueno en conclusión somos los más raperos en relación con lo que comentas del panorama underground grandes competiciones han salido de ahí el ejemplo más claro que se nos viene a la cabeza es den battles que ha sido todo un éxito ahora con la pandemia tú crees que ahora cuando vuelvan ya están volviendo poco a poco con los eventos crees que va a volver a ser lo de antes y crees que alguna promesa del under chileno que vaya a darnos mucho que hablar próximamente bueno la verdad yo no estaba tan tan informado me juntaba con un par de chicos nuevos que están saliendo duros sólidos pero como para este nombre en concreto difícil o sea hay varios que han tenido buenas participaciones una fecha y ya se habla de que son el nuevo chuti entonces hay que esperar un poco más y como para poder llegar a llamarlo promesa pero bueno yo creo que nada es lo que fue en algún momento ya sea por o sin la pandemia jamás va a volver a hacer lo que fue quizás sea algo mucho mejor o quizás ahora no guste tanto la gente eso depende pero no yo creo que no por el tema igual de los nombres de los personajes o sea van a tener que crear una nueva camada de freestyler como pasó con nosotros porque ya no me imagino no sé yo o los más conocidos acertijos rodamientos ya no bajan a todas quizás si bajan y van algunas pero pero ya no van a todas por temas de que tienen otras fechas también tienen más cosas que hacer prioridades entonces yo creo que es cuestión de tiempo va a ser un proceso una transformación y el talento está de sobra entonces me imagino que de aquí a un año más quizás van a salir otra camada de freestyler muy buena y justo comentaba sobre que hay algunos raperos grandes la mayoría en chile es cierto que seguís teniendo esa relación con el parque y bajando mucho cosa que en españa no pasa tanto ciertamente y en muchos otros países no sigue sucediendo tanto porque crees que en chile los grandes seguís bajando al parque seguís intentando tener esta conexión tan fuerte con las raíces o sea yo creo que es porque nos nace a la mayoría o sea a mí por lo menos a mí me nace hermano o sea no sé aquí también por bajar y ver a la gente de todo aprendida motivada te dan te dan ganas de competir por lo menos esa hambre o esas ganas todavía se mantienen intactas yo creo que como te digo ya también es que se vive se vive de otra manera entonces ya ahora recién están empezando a ver varios eventos grandes donde uno puede ya cobrar bien y empezar a vivir de eso pero antes era difícil entonces igual tenías que bajar a la plaza aunque estuviera en fms o aunque fuera conocido y yendo un poco más al mainstream a ese petardazo que pegaste en los años 2017 y 2018 en red bull un bicampeonato muy pocos en la historia pueden decir esto y hay una cosa que me llama mucho atención y es que desde que ganaste un bicampeonato que ya era terriblemente bueno es como que notado a ver si estoy lo cierto que has pulido incluso más tu freestyle desde 2018 hasta hoy y lo comparo un poco a bennett que ganó en 2018 la red bull y me parece claro y es totalmente cómo valoras ese crecimiento o esa evolución desde 2018 hasta ahora ya como un campeón bien o sea la verdad yo no soy muy consumidor de batalla ni menos de las mías quizás la veo una que otra vez pero por por cosas que me salen en instagram algo pero ponerme a analizarla yo difícil porque tú hayas sentido o sea si es que como digo yo siento que el freestyle por lo menos para mí es desahogo de lo que estoy viviendo en el momento entonces siempre voy a rapear eso entonces cuando estaba la primera red bull que yo fui yo no sabía que existía una internacional yo fui solo porque mi mejor amigo había ido a una nacional el año pasado 2016 y el mejor mano la experiencia red bull el hotel todo pagaba tenis que ir igual éramos raperos rapeamos la locomoción por plata entonces era como ya vamos y fui clasifique y la gané la huevo y yo no sabía y luego te enteraste era internacional la gente hablando no ponele bueno hermano representa yo representa pero también siento que en ese momento igual disfrutaba quizás un poco más la competencia porque no sabía que era tan tan así este mundo o sea que esperan de ti que tenéis que dar esto que tenéis que hacer esto otro y en esos momentos y estaba rapeando no es poder el sueño del pibe por decirlo así como un escenario grande y guau y disfrutando freestyleando sin ser conocido sin que entonces ahora no sé vaya una competencia pierdes ah no pero es que como entonces también tenéis que ir adaptándote a eso y eso va formando la nueva personalidad que vais creando día a día y cómo te enteraste si no sabías de la internacional porque si no me equivoco 2017 fue en otro país no fue en chile o fue en méxico fue en méxico y cómo te enteraste de repente que te ibas a méxico me hablaron los de red bull chile como llegar a la semana que haces yo era bien a discos y al celular a eso a las redes y red bull te comunica todo por correo hermano yo no habría el correo nunca nunca lo habría entonces al final me habló por whatsapp el co2 hermano y él me dijo así que hermano tenéis que comunicarte con los de red bull bla 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 y ahí me dijeron eso de que no tenía que ir ahí tenía que me dijeron que tenía que pagarme yo el pasaporte a los recuerdos y yo les dije que no me lo iba a pagar pues así le dije hermano yo en mi vida tenía pensado ir a méxico así como si queréis que vaya a sacarme todo el pasaporte pero bien bien si era más disfrutable hermano era más y bueno también no existía fms no habían tantas competencias entonces no era tan competitivo ahora pucha no sé no recuerdo quién fue el equipo pero ya no son batallas de freestyle por ahora son sólo batallas es como que ya no se valora mucho el freestyle yo también me doy cuenta de que casi siempre que hablamos con alguien nos dice que el año que van a una red bull fue casi como que de chiripa en plan que no se lo esperaban que el año que más relajados habían ido que van un poco allí a ver qué pasaba y pumba campeones bicampeones así somos y en tu caso bicampeón pero es cierto que tu trato con red bull no es tan cercano hemos visto que ya mismo en lo que es el sponsor patrocinan a muchos de los gallos a día de hoy todavía y es cierto que contigo no tienen esta relación es porque tú mismo rechazaste tener esta conexión con red bull ellos tomaron otro camino en chile porque es cierto que tampoco hay un esponsoreo en chile de nadie campeón bicampeón no por parte de red bull cómo fue tu relación con esto o sea bueno empezó mal yo creo porque apenas gané yo la red bull al poco tiempo después tuve esa batalla con nitro en la dem y ahí yo dije porque me da lo mismo la red bull que era una empresa una lata de bebida no hay que un evento y ahí como que se lo tomaron muy a pecho y después le sacaban eventos puente a más gente para que voy a dar nombres pero le sacaban eventos a otra gente a mí nada 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 no habla ya y para promocionar el mismo evento de red bull a la misma batalla de los gallos llamaban a otros y no llamar a tu bicampeón y bueno al final yo también como que solo me aproveché de ellos por decirlo así en el aspecto de ya mándame las latas que al final me dijeron un pack de latas mensual que llegaba a uno cada cuatro meses así cuando se acordaba cero nada pues cero interés entonces yo también cero interés con ellos claro se fue perdiendo la conexión simplemente claro y bueno después pasó que salió joker y a joker lo patrocinaron lo esto esto de todo entonces yo dije bueno red bull pero o sea personalmente es con red bull chile el asunto cuando fui a la internacional todo bien con los osvaldo se llamaba por lo menos el que era como el jefe en ese momento era de perú todo bien con él con una chica que también era de españa todo bien si el problema era con los de chile hermano bueno cepe brillo toda una leyenda vamos a hacer un pequeño paroncito para escuchar música de un artista como es nuestro invitado de hoy y ahora en un minutito volvemos bueno pues ya estamos de vuelta de nuestro descanso con una sustitución se va a cristina dentro yo revulsivo entramos de refresco como siempre y bueno vamos a seguir tratando un pelín más ese tema de red bull porque yo te quería preguntar sobre todo esos primeros años en los que consigues el bicampeonato el primer campeonato es contra de esquila que el año anterior te había ganado en bdm si no me equivoco y en la propia red bull tuvo algo de especial esos primeros enfrentamientos con además con un fenómeno de chile en ese momento como era dref sí o sea era era de los sólidos de las batallas el dref de hecho o sea tenía buen estilo hermano yo creo que hoy en día le hubiera ido mejor que como le fue en esos tiempos pero o sea el tema que yo también nací en la misma ciudad que nació el hermano entonces igual estaba como ese pero no sé yo nunca lo vi como rival como competencia o en la red bull en la final tampoco lo vi como un desquite o que en ese tiempo igual la competencia era mucho más sana también hermano y y bueno también había mucha gente que decía que en la que él me ganó en la red bull la tendría que haber ganado yo pero era en su ciudad bueno era el local favorito entonces una batalla tan pareja que pequeños detalles prescindieron eso pero no sea como digo yo jamás lo oía como rival o como no tengo que ganarle o si no se va a acabar mi vida si no no y de hecho sinceramente apenas era la final yo dije ah ya es contra el dref el dref es favorito aquí a mí no me conocía nadie dije haga lo que haga me va a ganar sigue eso bueno pero se formó como un pequeño clásico no esos primeros años porque a lo mejor esa si tuviera una un lado que apareciste digamos 2017 contra él un poco más asentado y y tal como que un enfrentamiento que se repite tantas veces al final como no igual no de cara a vosotros pero como que del público adquiere un poco de más intensidad no puede ser que subieses con más tranquilidad por el hecho de ser el menos reconocido de la final claro o sea bueno y tres me había ganado todas las veces en todo caso hermano pero también importante está claro también está el tema de que todas las veces habíamos batallado en su ciudad entonces con su gente y no va bien bien disculpa cómo fue la pregunta que me hiciste recién la pregunta que me hiciste recién ah bueno si subiste al escenario con más tranquilidad en la final sabiendo que a priori lo normal era que Dresky la hubiese ganado si o sea es que en esa red pues no sentí nada de presión hermano nada 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 porque como digo no no iba a tener presión si no sabía que había una internacional porque no sabía que si ganaba iba a tener que representar entonces estaba súper relajado freestyleando hermano después en la del otro año ahí si tuve un poco más de presión ahí como que pasé más más batallando por decirlo así en la otra esta el llegar como el campeón te pasaba con un poco de pesaba la mochila tengo que llegar a este nivel porque claro ahora se espera x cosa de mí exacto y también pasaba que nunca había habido un bicampeón y la mayoría de las veces iban en primera ronda después al otro año porque también está no sé si pasar aquí pero en Chile si ganáis un año después al otro sí o sí te quieren ver perder y le gritan todo claro para bajarlo entonces yo también iba relajado entre comillas porque dije hay hacia aquí lo mismo haga lo que haga me van a querer ver perder entonces igual de hecho en la segunda me tomó más de sorpresa que la primera diría yo bueno vamos a hablar un poquito ya de de fms no lo primero que queremos preguntarte es cómo valorarías tú tu paso por por la fms de chile durante estas dos temporadas bien o sea la primera estuvo más irregular la primera estuve más irregular pero o sea no no sentí que estuve tan mal como para quedar en el lugar en el que quedé también bueno existió problemas con los jurados que al final sacaron a uno a mitad de temporada después al fin sacaron a otro entonces quizás el criterio no era el necesario para una liga profesional pero bien o sea yo por lo menos contento y yo disfruto entonces pese a haber perdido algunas batallas las disfruté bueno la primera si la viví con público entonces esa energía que te da la gente y también el poder viajar región por región era como un paseo de cursos de compañeros todo entonces la competencia como que pasaba a segundo plano se pasaba tan bien los hoteles la comida la piscina todos disfrutando era genial y el respecto al formato crees que es por ejemplo lo hablaba antes cuando la comparación con bennet en el estilo quizás y tal bennet siempre dice que el formato de fms le gusta porque cree que le favorece y demás tú crees que un formato tan amplio y tan que tiene tantas cosas como fms te viene bien a ti si o sea yo creo que te limita demasiado el formato por ejemplo ahora lo que pusieron palabras cada dos segundos o sea con respeto a urban yo lo encuentro una estupidez porque no te da tiempo de crear nada con sentido a menos que vaya y no sé todo el rato con ando 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 entonces te sale cualquier palabra y la tenís que pescar con la más fácil nomás pero el easy, el hard, el tema de los objetos ese yo creo que es el que más me favorece yo creo que a la mayoría de los MC es el que más le favorece porque aparte de darte la palabra tenía el objeto físico entonces podía interactuar, podía tirarlo, hacer cualquier cosa entonces eso siento que le da otro potencial a la rima el formato sí me gusta, me gusta pero creo que podrían mejorar algunas cosas y en relación a lo que comentabas de los jurados ¿crees que este año se ha hecho más justicia? ¿crees que estaba el concepto mucho más asentado y las puntuaciones han sido más como deberían ser? es que también pasa que ahora no estaba el factor público entonces al ser los mismos otros freestylers, el público también te hace subir un poco el nivel de exigencia de las rimas porque quizás la gente no va a gritar la misma rima que gritaría yo o que gritaría Nitro o que gritaría cualquier otro participante entonces aunque digan que el público no afecta al resultado de una batalla yo creo que sí o sea, si el jurado ve que le están gritando todo a uno te da a imaginar que vas ganando yo creo que estuvieron bien sí, quizás faltaron algunas réplicas o algunos resultados que quizás uno no está de acuerdo pero fuera de todo estuvieron bien este año sí, estuvieron bien pero respecto a eso lo de rapear sin público y con público tú que has vivido a más esas dos temporadas FMS con público y FMS sin público ¿con qué te quedarías? es que, o sea, cada una tiene lo suyo a mí en lo personal me gusta más sin público por el tema de que se puede estar más relajado de que está, como te digo, ese distinto nivel de exigencia de que quizás el público al gritarte o al gritarle al otro, por ejemplo el punchline en un 4x4 te tapa las dos primeras barras entonces el jurado ya te está evaluando solamente dos barras entonces se supone que se evalúa todo no solamente el punchline, por decirlo así por ese lado, pero claro o sea, la energía de la gente o también es algo que te llena y te llena de energía, de euforia pero a mí, como te digo, en lo personal me gusta más sin gente porque es como estar rapeando en tu casa y se demuestra realmente quién rapea más y con las votaciones este año ha pasado algo muy curioso porque me estuve fijando el otro día en la tabla de FMS Chile y Nitro ha sido el tercero después del menor y SZ que son los que han descendido que menos ha puntuado qué magia tiene Nitro que evidentemente es un grandísimo representante y es todo un máquina qué magia tiene Nitro en directo para haberse llevado el título pese a tener un score más bajo que otros siete participantes o sea, ahí no sabría responderte porque, o sea, ahí uno piensa que quizás no sirve para nada el score es el PTB no entiendo mucho ese tema yo, hermano pero o sea, Nitro es sólido es sólido y va de frente o sea, clava certero o sea, quizás no puntúe tanto en el tema de skills, de flow pero tiene harto punch y agresivo entonces me imagino yo que por eso y en vivo ganáis porque también luego hablaremos de la FMS Internacional pero de haberos visto en directo que yo era la primera vez que os veía tanto a Nitro como a ti me parece que en directo es también un subidón de todo que potencia y todas las cualidades muchísimo yo con eso coincido porque además creo que es lo bueno que tenéis que vengan aquí internacionales a España que nosotros os vemos tanto y cuando lo vemos por YouTube y tal no tiene la misma ya disfrutamos un montón por YouTube pero es verdad que tienes razón que en vivo sois mucho más disfrutables yo creo que Chile es el país que tiene eso y Argentina puede que también incluso que son gente que ves de lejos y te gusta ya pero en vivo te da mucho más lo hablábamos la semana pasada de hecho bueno ahora que Urban ha anunciado que va a haber dos nuevas incorporaciones a la liga ¿qué dos gallos te gustaría ver en FMS Chile? yo creo que volvería Stigma hermano si fuera por mí Stigma que que bueno quizás no era tan sólido en el formato pero lo regalaba unos minutos épicos tiene magia ¿no? Stigma si hermano o sea verlo en vivo como dicen ustedes en vivo es otra cosa el Stigma hermano es buenísimo y yo creo que Atri sería el otro que se lo merece que el que quedó cuarto en el ranking de ascenso si no me equivoco que también es sólido y es de los nuevos que están saliendo y bueno lleva varios años en realidad pero ahora se le está dando un poco más de vitrina es bien bueno hermano ¿y qué dos crees que van a coger? más allá de gustos me imagino que Metalingüística y JTNO que son los que más se han nombrado los que más son bueno a ver en cualquier caso son creo que dos piezas muy importantes también a tener en cuenta y saluda Metalingüística que también dejamos la entrevista y todo un crack vamos a pasar a tu viaje estás en Madrid de repente en qué momento Pepe Grillo dice dejo todo atrás dejo mi país dejo mis movidas y me vengo a España es que acá se valora más el arte hermano ese es el tema y bueno he contado con el apoyo toda mi familia todo así es como el sueño del pibe por decirlo así hermano y nada había que salir de Latinoamérica me va bien o sea bueno yo cuando vine hace dos años para Got Level también me quedé un mes y medio y ahí estuve a punto de quedarme por el tema del COVID hermano yo viajé un 10 de marzo y el 11 de marzo cerraron la frontera en Chile entonces estuve a un día de haberme quedado aquí a la mala atrapado claro así que no pero ahí ya tenía ganas la verdad de estar acá porque es otra cosa es otra cosa bueno al término la FMS Internacional dejaste este mensaje en unas declaraciones bueno se ha visto que el público español te quiere ha habido por ahí algunas declaraciones de que un posible ascenso a FMS España de que igual ibas a competir por aquí puedes aclararnos un poco a la comunidad si eso es verdad o no la verdad aún lo sigo meditando más que nada por el tema de no sé si quiero seguir batallando hermano o sea este evento lo disfruté hermano pero también existe el tema de la competitividad y no sé no se puede venir a disfrutar a cosas así yo lo disfruté me gustó pero creo que no sé si voy a darle más enfoque a la música en estos momentos o seguir compitiendo pero igual voy a andar por todos lados paseando y hay un par de batallas rango 2 rango 3 entonces si se logra bien pero ahí estamos necesito un tiempo de paz mental hermano bueno después de escuchar esto te has aclarado un poco más con lo que quieres hacer con tu futuro o sea es que en Chile es más difícil vivir de la música hermano entonces acá igual pagan bien los shows te patrocinan marcas cosas así que allá es mucho más difícil si querés dedicarte a la música entonces yo creo que no sé si acá se le dice año sabático a pensar lo que hay que hacer porque como digo las batallas antes las disfrutaba más que ahora hermano las disfrutaba más que ahora cuando era como un niño jugando a batallar sin sin el tema de tener que ganar de tener que que la gente espere de ti yo creo que eso es lo que más me choca hermano que la gente espere de ti y al final ellos pueden esperar de mí lo que quieran pues yo lo que tengo para darle es lo mío entonces no tienen con la música el que me quiere escuchar lo va a escuchar pues con las batallas me va a escuchar mucha más gente que quizás no le va a gustar lo que hago que me va a criticar que va a esto y no es que me vaya a afectar o yo me vaya a morir por eso pero también te hace cuestionarte cuestionarte si en realidad es lo que quieres porque mira mucho se habla de la toxicidad del freestyle de esto pero a mí en lo personal nunca me ha pasado ir en la calle y que alguien me diga oye es que eres malísimo retírate muérete jamás jamás más por redes sociales todo el hate es por instagram hermano entonces yo tampoco le doy enfoque a eso pero pero sí estamos claros que como digo ya no son batallas de freestyle a mí lo que me gusta es el freestyle hermano rapear podría estar todo el día yendo todo el día con el parlante y escuchando música no puedo vivir sin eso hermano pero hoy en día es poco lo que tienen las batallas de eso hermano o sea es literalmente ver dos guanes insultándose sacándose a la mamá a la hermana y en un principio no era así y corroboro todo lo que dice que ya según le he conocido salía del metro con el altavoz escuchando puro rap o sea que 24 podemos asegurar y lo que decías del hate a ti en algún momento te ha llegado a molestar una oleada de odio o algún comentario en concreto tú eres de los que lo pasan mal con este tipo de comentarios no 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 para nada para nada y al final el odio de la gente es odio temporal por decirlo así o sea te van a odiar tres días después de que perdiste una batalla importante y después se les va no es odio acumulado realmente y no a mí por lo menos siento que no me afecto o sea bueno también soy de los que menos hate ha recibido creo en la escena de Chile más que cuando fue el tema del pase el robot y eso pero tampoco era tanto hate hermano era que el robot el pase el robot el pase el robot pero tampoco era odio así como que el huevo es malo y esto o sea siento que he recibido poco hate hermano si la verdad que al menos mi perspectiva desde aquí desde España es que siempre ha sido un freestyler bastante querido a nivel lo que conocemos pero sí que es cierto que hay gente que le puede o competidores que tú los conocerás más de cerca que sí que le le afecta mucho más este tema y están mucho más pendientes de eso sí sí o sea pero como digo es por el tema de las redes sociales no bueno yo siempre les digo lo mejor que pueden hacer para el evento te apaga el celular y listo y no vayas a tener a nadie diciéndote nada al final van a estar todos los del lugar tirándote buenas vibras energías entonces yo creo que también se le está dando quizás mucho mucha importancia a algo que está en el aire realmente totalmente de acuerdo pasamos un poquito a hablar de de FMS Internacional ¿no? tenemos unos pequeños momentos tuyos en la competición para que disfrutemos todos un poquito escuchándote momentazos porque ese es el papo que solo habla de que tiene un bicampeonato y eso para mí no lo sabe la gente y yo tengo un bicampeonato antes de los 20 poder un bicampeonato antes de los 20 yo voy a darle pelea a lo mejor un anciano voy a quemarle la aldea porque este no entiende solo alarde y titubea y no me hagan esta mierda de gritarle lo que sea porque el saco no rapea porque lo veo en la calle pero no tiene idea tú no entiendes todas las palabras que te crea yo no hago métrica el Pepe la malabarea ay mi madre hermano eso a veces no es lo correcto ¿y quién te dijo así que no era lo correcto? ¿quién te dijo que un árbol no crece en el pavimento? ¿quién te dijo que no se puede armar otro cimiento? ¿quién te dijo que esto es batalla y no sentimiento? oye el árbol puede crecer eres de los que le gusta escucharse que hemos tenido invitados que a lo mejor no les gusta les incomoda un poco escucharse no, no, no me gusta la verdad no, no, me gusta la verdad es raro, es raro sentimos el mal trago sí, sí, sí ¿y cuál fue tu sensación? un evento histórico segunda FMC Internacional Vista Alegre que es un palacio muy reconocido a nivel nacional ¿cuáles fueron tus sensaciones del evento? ¿qué tal te viste en general? bien hermanos es que como digo me pasó eso de que hace tanto rato no disfrutaba un evento y iba con la mente de no, es que tengo que competir tengo que ganar tengo que ser el mejor y al final es una presión autogenerada como dijo un ciclopedia y nada lo disfruté a pleno hermano a pleno o sea me ha pasado también que lo que uno espera por ejemplo ya yo quiero quedar tercero y si no quedáis tercero te frustra demasiado y después no disfrutáis el evento lo pasáis mal yo bro perdí me quedé ahí guay disfrutando y viviendo el show entonces no lo pasé muy bien hermano y bueno respecto a lo rapeado bien o sea claro que uno queda con ganas de haber llegado más lejos pero tampoco siento que lo hice mal de hecho hay mucha gente que está diciendo que fue Tongo que era donde estábamos en España que esto también siento que es innecesario todo el odio que está recibiendo Benaxi ni siquiera yo ni a mí me molestó o sea y les va a molestar a ellos pero bien yo lo disfruté hermano las batallas de fase de grupo nunca había batallado con papo con rapter con strike tampoco entonces bien bien lo pasé súper bien tenías un grupo complicado con zasko con rapter con papo y además de hecho que ganaste a zasko ganaste a papo también ¿no? puede ser y a strike a nivel personal vamos yo en fase de grupo sí que te vi muy muy bien y de esto decir ojo cuidado Pepe Grillo el domingo ¿qué tal el feeling con el público? como viste en comparación a lo mejor con otros países que es cierto que es pandemia en la pista había sillas y demás pero ¿qué tal sentiste el público español? bien o sea yo ves que venía súper bien cuando fue la Gold Level del 2020 si no me equivoco 2019 también fue en el mismo lugar y bien el público súper respetuoso y claro en cualquier país va a pasar que la gente va a querer ver a su país ganar eso es obvio inevitable pero siento que es del público que más apoya a los otros batallando contra contra gente de su país o sea a mí por lo menos quizás en los videos no se ve o no se nota cuando la gente gritó pero yo sentí que a mí sí me gritaron bien lo que correspondía así que súper bien yo agradecido de la gente y son todos súper respetuosos para verte fotos para te hablan de igual igual así es genial hermano súper bien estuve un rato en el público también viendo algunas batallas así que no súper bien súper bien bueno para ser el primer evento después de tanto tiempo seguro que para vosotros el volver a sentir lo que comentabas antes de la energía y tal se hizo se hizo raro de hecho el después de haber tanto tiempo sin público el de repente entrar a batallar con con por eso con el Palacio de Vista Alegre lleno bueno eso hablábamos con capo en un momento de que varios se vieron quizás más afectados que otros que seguían rapeando como si fuera sin público y claro es verdad o sea es difícil después de estar dos años prácticamente adaptándote a un nuevo formato y llegar de repente que te cambie pero bueno yo siempre he rapeado como con esa energía entonces quizás por eso a mí no se me hizo tan difícil de hecho sentí que estuve mejor a lo que antes había estado en eventos con público bien pero ahora yo creo que es lo mismo es cuestión de acostumbrarse de nuevo unos dos tres eventos con público y ya todos se van a ir soltando como debería ser y también me gustó mucho y me llamó la atención que por parte de los DJs a la hora de soltar bases nuevas curiosas incluso un poco arriesgadas normalmente eran o contigo o con Mena que como viviste ese feeling con los DJs que quedaron minutazos de locos sí bien bien o sea también a uno le da gusto estar con DJs de esa categoría Sony Sónico que son sólidos hermano podría haber estado demandado también y bueno uno se va nutriendo y va aprendiendo del trabajo de ellos o sea uno por lo menos en la batalla con Mena no sé si fue Verse o Sónico el que estaba poniendo las pistas pero hizo unos cortes justo cuando yo estaba entonces se ve el trabajo y la dedicación de ellos fantástico bueno para ir terminando hablando de toda tu trayectoria de toda la gente que has tenido y que te apoya detrás tantos fans que tienes queríamos preguntarte si has tenido alguna experiencia un tanto especial con algún fan o sea yo creo que cada experiencia es especial hermano y bueno yo intento ser como lo más buena onda con la gente porque me ha pasado conocer artistas que quizás admiraba y cuando los conoces en persona como que pucha te desilusionan entonces intento que la gente no se desilusione de mí o que me conozcan tal y como soy y así como hablo con mis amigos también hablar con ellos y bueno sin muchas cosas bueno o sea estaríamos toda la tarde hablando yo creo que no sé cosas de entonces una vez un niño me pide una foto y después lo vi como cinco años después así no hermano gracias y ahora me dedico al rap y esto y entonces motivar a la gente quizás a buscar las cosas que le gustan yo creo que es lo que menos esperaba hacer en algún momento vivido y que al final sois una difusión tremenda y la de chavales ojalá sabes la cantidad de chavales que habrán empezado solo por tu figura realmente claro o sea uno es lindo también o sea niños chicos que te dicen no un día quiero batallar así voy a batallar contigo y yo le digo ojalá ojalá me gané hay mucho mejor que yo y hay más arriba de lo que yo podré llegar entonces bien yo creo que marcarlos también positivamente después se devuelve esa energía que retroalimenta bueno pues lo primero de todo agradecerte que hayas venido aquí es un placer para nosotros recibir a creo que es el internacional de manera presencial es el primer internacional que tenemos aquí en el estudio o sea que a Pepe Grillo lo vamos a tener aquí enmarcado siempre por haber venido y esperamos sobre todo tener Pepe Grillo para el rato hombre y aquí en España disfrutar de todo lo que vas a hacer sea lo que sea música freestyle la propia FMS sea lo que sea vamos a disfrutar de ti y ojalá estemos aquí para contarlo y agradecértelo una vez más